¡Suscríbete al canal! ¡Mi almohada tiene una mancha! ¡El que lo hizo me las va a pagar! ¿Jeff? Ya llegó el paquete de... ¿Jeff? ¿Qué pasó? ¿Y mi papá? ¡Defensa! ¡Sin rastro! ¿En qué trabajas? En un reporte de persona extraviada. Un hombre de 40 años. Su esposa creyó necesario imprimir todos sus correos electrónicos recibidos. Y Bill decidió que tengo que leerlos. ¿Y aquí estoy? ¿Y exactamente qué están buscando? No lo sé. No han sabido de él en 48 horas. Había un caos en la casa y a ella le dio pánico, pero casi te garantizo que ese hombre está con su amante, mientras que yo paso la noche leyendo sus correos. ¿Su amante? Sí, ya sabes. ¿Y tú tienes una? No. Claro que no. A ver, déjame ayudarte. ¿Hablas en serio? Sí, vamos. De acuerdo. Adelante. ¿Qué es lo que debo buscar? Lo que sea que explique por qué un padre de dos hijos desapareció sin su auto. Así de simple. Muy bien. ¿Has sabido algo de Katia en estos días? Preguntó si podía quedarse en casa un tiempo y le dije que puede venir. Quería saber si tú estabas de acuerdo y le dije que por supuesto. ¿Sabes qué? Esto es aburrido. Hola, soy el detective Travis. Tu mamá me está esperando. Seré honesto, es muy raro que un adulto en sus cinco sentidos desaparezca. A menos que esa sea su intención. Sí, entiendo. Pero lo único que quiero es que llame o envíe un mensaje. Nunca había hecho esto. Las llamadas se van al buzón de voz. Estoy preocupada y asustada. ¿Ya habló con los amigos y familia? ¿No saben algo más? Ya hablé con todos. Siempre les escribo mensajes, pero esta vez les llamé. ¿También al tío Bobby? Sí, hablé con la tía Michelle, pero no sabe nada. ¿Qué tal si te escribió? A veces no lees los mensajes. Ya son tres días. He estado al pendiente. ¿Qué hay de los socios comerciales que mencionó? Les mandé un email a los que encontré en su computadora. Eso tal vez le moleste, pero es que en realidad, la verdad no sé qué hacer. Comprendo. Sé lo difícil que es. ¿Por qué no me habla acerca de su negocio? Oye, ¿tenemos algo el próximo martes? ¿Qué? El martes. ¿Tenemos algo planeado para esa noche? Ah, no lo sé. Estoy ocupada para verificar. ¿Puedes revisar? Tendré una videoconferencia esta noche y no quiero a nadie en la casa para que me distraigan. Pues hazla en el día cuando no estamos. No puedo. La compañía está en otra zona de horario. Debe ser esta noche. Entonces, ¿a dónde quieres ir? No sé. Vayan a donde sea. Solo que no gasten dinero. ¡Qué divertido! ¿Quieres que los niños y yo te esperemos hasta que termine tu reunión? Es demasiado importante. ¿Acaso no quieres que triunfe? Oh, no, no. Espero verte triunfar. Que todo se concrete. ¿Sabes por qué? Porque estoy cansada de renunciar a lo que quiero por tu negocio de fantasía. Oye, no eres la única que se sacrifica. Tenme paciencia. ¿Sabes algo, Jeff? Quisiera estar en otro sitio. Normalmente voy al gimnasio los martes. Pero eso se acabó porque no puedo pagarlo. ¿Y hace cuánto me reuní con mis amigas? ¿Hace cuánto? Se pueden reunir aquí. ¿Para sentarnos? ¿En el jacuzzi lleno de porquería? ¡Perfecto! ¡Eso les encanta! Está bien. Toma los ahorros y llama a alguien para que lo limpie. ¡Por Dios! Amigas. Steven, finalmente terminó de instalar el área de basquetbol. Y le dije, es mi turno de remodelar algo del hogar. Ahora puedo gastar en lo que más me guste. Ya tengo suficiente. Ya remodelamos la casa de huéspedes. Es estresante. Oh, por Dios. Con el torneo de verano de Jason no tengo tiempo para proyectos. Tendrán dos partidos en París y Madrid. Así que tendré que pasar la mitad del verano en Europa. ¡Guau! Jeff y yo no hemos decidido qué haremos en verano. Tal vez algo simple en el Caribe. Pero ahora con la nueva compañía y los negocios, no sabemos muy bien qué es lo que pasará. ¿Y cómo va el negocio? Perfecto. Lo contactaron la semana pasada. Si le aceptan el programa, los millones estarán de nuestro lado. ¡Oh, es fabuloso! Sí, pero aún no lo digan. No, se lo merece. ¡Qué bendición! Entonces era tu turno de hacer remodelaciones. O hacerte una remodelación. ¡De gusto! Te daré el contacto de mí, doctor. Bien, seguro. A Jeff le va a encantar. Emma, oye, ve a ponerte tu traje de baño. Para que te metas con nosotros. Linda, a tu edad, yo no estaría sentada en casa un sábado en la noche. ¡Qué aburrida! ¿Es cierto lo que dijiste de papá y su compañía? Podría ocurrir. Dijiste millones, pero papá dijo que el contrato fracasó. Oye, no comiences a decirme mentirosa si no sabes nada al respecto. ¿Entendido? ¿Entonces es cierto? ¿Sabes qué? Te diré algo. ¿Por qué escuchas mis conversaciones? ¡Ve a dormir! Los ahorros no se alcanzarán para unos meses. Las negociaciones no van bien. Son tiempos difíciles para todos. No. Yo no quisiera preguntarle, pero ha habido infidelidades en su matrimonio. No. No que yo sepa. Jeff no sería capaz. Nunca me he preocupado por eso. Sé que es difícil considerarlo, pero nueve de diez situaciones como esta... Eso nunca. Si conociera a Jeff, sabría que él jamás lo haría. Se encuentran con exnovias en las redes sociales, se reconectan y cuando menos lo... No desapareció por eso. Está bien. Tenía que preguntar. Mamá, ¿qué hay de la llamada de papá cuando yo regresaba del campamento? No la recuerdo. Era de negocios, una reunión. ¿Tú recuerdas lo que dijo? Perdón, estaba ocupada y se me fue el tiempo. Creo que no aprendí algo nuevo y hubo tanto drama en las habitaciones que me enfoqué en ser una luz entre ellas y traté de ignorar su estúpida vanidad. ¿Una luz? Sí, como cristiana. Mateo 516, hagan brillar su luz. Perfecto, lo hiciste bien. No es cristiano decirle estúpido. A nadie le dije estúpido. Hola. Hola. ¿En dónde estás? Recogí a Emma y vamos de regreso. Muy bien. Terminé una llamada con Finco Internacional. ¿Es la compañía de China? No, de Sudamérica. No sé concreto. Al parecer se decidieron por un proveedor local. ¿Qué estupides? Lo malo es que la información que les presentamos en la propuesta parece que la copiaron y ellos básicamente se negaron a pagarme. Bueno, ¿no puedes proceder legalmente? Te dije que era una mala idea trabajar con ellos y me ignoraste. No puedo dirigir mi negocio basándome en tus presentimientos. Pero lo bueno es que el acceso que les dimos va a expirar y sin eso nada les va a funcionar y les costará si tratan de reprogramar. Quizá la próxima me escuches. Cuando llegues a casa hablaremos. No, ya no quiero escucharte. No me hables del negocio si no es de algo bueno. Pensé que querrías saber. No, no quiero oír. Adiós. ¿Por qué le hablaste así? Pues si tuvieras que escucharlo, todo el día serías igual. Recuerda que yo lo escucho también. Pero ya me cansé de oír de tratos que nunca logra. Tal vez fue su última opción. Te dije que no quería ir de campamento si no había dinero. No. Mis hijos no se privarán de nada por malas decisiones de su padre. ¿Me repiten el nombre de esa compañía? Finco, ¿cierto? Sí. Eso creo. Sí. ¿Logró resolver aquella disputa? Suena que era algo serio. Eso no lo sé. Ya no le pregunté. Búscalo en los cajones. Eso no lo sé. ¡Date prisa! No hay nada. Vas a decirme dónde está. ¡Ahora! Escuche. Reconozco que no soy buena esposa. Debí escucharlo sin cuestionarlo. Pero si vuelve, le prometo que voy a escucharlo por horas. Lo prometo. Seguramente volverá. Yo creo que está bien. Mire, le diré lo siguiente. Con su permiso, quisiera registrar su oficina y llevar la computadora al laboratorio para hacer pruebas forenses en ella. Claro. Tampoco sé dónde está, pero le envié todos los correos de la computadora familiar. Y lo aprecio. Tengo a dos de mis mejores elementos trabajando en ellos. Esto es fascinante. ¿De verdad? ¿Sí? Es como buscar un tesoro. Me encanta. Aquí también hay correos de Amy. Mira este. Hace dos semanas triplicaron la póliza del seguro de Jeff. Pero el mensaje de confirmación iba dirigido solo a Amy. No llevaba copia para Jeff. ¿Sabes qué recibió también? Notificaciones bancarias. Que la cuenta estaba en sobregiro. Esta familia sin dinero decidió triplicar la póliza de seguro de alguien que al parecer está desaparecido. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Tal vez. La acabo de interrogar y la verdad nunca lo menciono. Entonces, tal vez yo le puedo llamar. ¿Estás buscando que te lo autorice? ¿Te digo algo? Mañana nos veremos de nuevo. Se lo preguntaré. Bien hecho. Gracias. Ni siquiera sé lo que debo decir. O lo que quieras que haga. Pero haría lo que fuera porque mi papá volviera a casa. No sé de qué otra forma decirlo, pero te escucho. Dime lo que debo hacer. Necesito a mi papá. No volveré a pedirte otra cosa si... mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? renovar su póliza de seguro. Y la estaba revisando. ¿Por qué sacaste la ropa? Creí que podría venderla para ayudar con las finanzas. Hay una que jamás he usado. oremos juntas. Tu papá está bien. No te preocupes. Esto pronto será un recuerdo. Pero, ¿y si no? Pues, entonces, oremos. Entonces, oremos. No, no, no. Hola. Hola. Ah, mamá me dijo que podía quedarme unos días y aquí estoy. Sí, sí, hablamos de eso. Está bien, ah, ¿te ayudo? No, está bien, yo puedo. ¿Quieres comer? Tengo... No, gracias. ¿Nada? Estoy bien. De acuerdo. Bien. A poner mis cosas en la habitación. Diga. Bien. Estoy sentado. Mamá, ¿qué es esto? Sí, soy yo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Claro, te aviso que lo encontraron. ¿Dónde estaba? En Beijing, China. Detenido en la aduana. ¿Y está vivo? Claro que sí, así es. ¿Pero por qué allá? Una gran compañía quiere comprar el programa. Voy en camino al aeropuerto. No, sí, sí, no. Voy en camino. Pasaporte. Muy bien, muy bien. Hagámoslo, allá voy. Y en su carrera al aeropuerto, olvida llamar a la esposa, le deja una nota que ella nunca vio y ahora, ¿quién enviará el código de acceso? Bien. Y pierde el teléfono en el trayecto. Las plataformas 4 y 5 deben actualizarse si colocamos el producto al momento del aterrizaje. No he enviado. Mientras trabajábamos como hámster en una rueda. Ah, qué increíble. Sí, sí. ¿Papá vendrá a casa? Claro que sí. La negociación con China es una realidad. Salgo en el último vuelo. Te llamo cuando aterrice. Que estará bien, él nos llamará. Qué bueno que oramos. Sí. No vayas a hacerme eso o te mato. ¿Ir a otro continente para ser millonario? No tienes de qué preocuparte. Estoy muy ocupado investigando en vano. No creo que haya sido en vano. La esposa, ¿qué dijo? Venga. Estábamos muy preocupados. Estoy bien. Dijo que fue un milagro. Qué bueno que ya estás en casa. Bueno, para ellos lo fue. En más de una forma. No, ¡Suscríbete al canal! Defensa